Mi nombre es Yoselina Ibáñez Suárez, mi edad tengo 70 años. Yo pienso que la vacuna es importante, vacunarse uno para prevenir el COVID y que es necesario realmente. Es un pinchazo muy insignificante, una cosa normal, natural. Muchas gracias por tenernos en cuenta que es importante, pues uno ya mayor necesita más que la juventud. Entonces, muy agradecida con ellos, que Dios los bendiga por este acto de ayuda. Yo los invito a que se vacunen, que la vacuna es importante, que sin miedo, que sin nada, porque eso no es nada del otro mundo. Una vacuna y ya está.